Nueva derrota del Algeciras B y ya van 12 consecutivas. Los de Tobali visitaban al Chiclan Industrial y volvieron del Fontanal con un 5-0. El líder se impuso desde el principio abriendo rápidamente la brecha en el marcador. Los albirrojos intentaron recortar distancias, pero sin suerte. Una nueva jornada sin sumar que los convierte en el farolillo rojo de la primera nacional a 11 puntos de la permanencia. Una permanencia que se antoja complicada, aunque queden aún 10 jornadas por delante. Y si el Algeciras B lucha por no descender, la lucha es otra para el juvenil A, que mantiene el liderato y ya son 19 los puntos que lo separan del segundo. Los de Fernando Gallego se impusieron por 4-1 al San José Obrero. Félix abrió el marcador para los albirrojos a los dos minutos de juego. Ya en la segunda parte el Algeciras volvió a encontrar portería hasta poner el 4-0 en el marcador. El gol del conjunto visitante llegó de penalti a falta de tres minutos para el pitido final. Victoria contundente y tres puntos que empujan a los albirrojos para convertirse en campeones de liga y luchar por el ascenso. Victoria también del KDTA que se impuso a domicilio a la Salle por 1-3. Ezequiel abrió la lata en el minuto 12 del encuentro y antes del final de la primera mitad ya habían marcado el 0-3. A falta de ocho jornadas los albirrojos están a seis puntos de los puestos de ascenso. Y mismo marcador para el KDTV en su visita a Tarifa. Los albirrojos se adelantaron en el minuto 20 de partido pero tuvieron que afrontar más de 50 minutos de juego con un hombre menos en el césped. Aún así se adelantaron 0-3 en la segunda mitad. Y con estos tres puntos los de Rafa Rodríguez se colocan a sólo tres puntos del líder con una jornada menos.